La selección peruana cayó por 1-0 ante Paraguay por la tercera fecha del Preolímpico 2024. Chemo del Solar explotó contra sus jugadores en pleno partido y fue tendencia en las redes. Arrancamos con la información deportiva aquí en Gol Viral, yo soy Christopher y te presentaré las mejores novedades en el canal. Derrota y al borde de la eliminación. La selección peruana Sub-23 sufrió una dolorosa caída 1-0 ante su similar de Paraguay por la tercera fecha del Grupo B del Preolímpico de la categoría que se disputa en Venezuela, resultado que complica aún más las chances de conseguir un boleto a los J.O.O.O. de París 2024. A diferencia de los dos primeros encuentros del torneo, la bicolor no tuvo una buena actuación en lo colectivo, cometiendo errores que en un momento dado no fueron pasados por alto por el DT del equipo, José del Solar, quien no dudó en mostrar su fastidio de una manera enérgica. Durante el desarrollo del encuentro, la transmisión internacional mostró a Chemo muy molesto con sus jugadores y gritándoles desde la zona técnica para que estén concentrados en las yugadas que se suscitaban en el encuentro. ¿La selección peruana tiene chances de clasificar al cuadrangular del Preolímpico? Es sabido que los dos primeros de cada grupo clasifican al cuadrangular en busca de los dos boletos de Sudamérica a los próximos Juegos Olímpicos. Pese a tener solamente 3 puntos, la selección peruana Sub-23 aún tiene chances matemáticas para avanzar a la siguiente ronda. Para eso está en la obligación de vencer a Uruguay en la cuarta fecha del campeonato. No obstante, la blanquirroja ya no depende de sí mismo para clasificar y ahora tendrá que esperar a que se den otros resultados para seguir con vida en la búsqueda de clasificar a París 2024. ¿Cuándo se enfrentan Perú vs Uruguay por el Preolímpico Sub-23? El último cotejo de la selección peruana en el Preolímpico Sub-23 de Venezuela será ante la siempre complicada Uruguay, el cual se disputará este martes 30 de enero a las 16 cerero horas local, 15 cerero de Perú. El equipo comandado por Chemo del Solar se vio sorprendido con un gol del delantero Marcelo Fernández a los 18 minutos del primer tiempo y no pudo remontar el marcador. Ni siquiera concretó un remate a portería a lo largo del compromiso. Ahora, la bicolor deberá voltear la página rápidamente para afrontar tal vez su último cotejo en el certamen realizado por Conmebol porque descansará en la jornada final de la fase de grupos. Se medirá ante Uruguay el próximo martes 30 de enero a las 15 cerero horas. ¿Qué necesita Perú para avanzar a la etapa final del Preolímpico Sub-23? Antes de decir los resultados que Perú urge para seguir con vida en este campeonato, cabe recordar que solo dos selecciones por cada grupo avanzará a la etapa final, donde se enfrentarán bajo la modalidad de todos contra todos para definir a los clasificados dos a los Juegos Olímpicos París 2024. En esa línea, la blanquirroja se ve obligada a ganar su último partido ante la Celeste. Con ello, alcanzaría los 6 puntos y se pondría a uno del líder Paraguay. La victoria no le bastaría porque tendría que esperar cómo le va a los otros integrantes de su serie. Argentina actualmente tiene 4 unidades pero ya descansó. Cuenta con dos jornadas más para seguir su mando, por lo que deberá perder ambos o registrar una derrota y un empate para que Chemo y compañía continúen con posibilidades. Chile es otro rival directo. La Roja venció 1-0 a Uruguay de Marcelo Bielsa. Consiguió su primer triunfo y se metió a la pelea por la clasificación. Por ese motivo, el cuadro incaico necesita que los sureños se mantengan con el mismo puntaje en las siguientes fechas. La Celeste, por su parte, se despidió de la competición. Perú se siente eliminado del Preolímpico Sub-23. Diego Romero, arquero peruano, fue el primero que brindó declaraciones tras la derrota ante Paraguay. Sus palabras reflejaban su tristeza de no poder cumplir el objetivo, seguir avanzando en el Preolímpico en búsqueda de un boleto a París. Nos sentimos mal porque soñábamos con clasificar, ahora quizás se nos complica, no hay posibilidades, toca levantar cabeza, sabemos lo que tenemos que trabajar, para adelante no más. En lo personal, uno se siente bien, uno tiene metas como grupo, teníamos sueño de ir a los Juegos Olímpicos, dijo el guardameta de universitario. Bueno, la verdad que ya Perú, con poquitos restos en el tanque, intenta hacerse del empate Paraguay, que le ha dado la posibilidad en estos últimos tramos del partido de tener un poco más de protagonismo, pero en realidad no es mucho lo que puede hacer el equipo peruano. Sin embargo, con corazón, con punto honor, va allí porque igualmente la diferencia es la mínima. Aquí se viene Parza-Hook, Parza-Hook que va a cubrir, comete falta en ataque. Se tranzaron allí, se calentó el asunto, Conato allí de medio bronquita, pero ya el juez manda un baldazo de agua fría a los dos, se disipa todo, se cobra tiro libre para Perú, 92 con 20, cobra ya el arquero Romero rápido, rápido, no hay que perder tiempo muchachos, van una cero abajo. La tiene ahora en salida de balón Perú. Juega por allí el defensor central Arias, llega de primera a Burlamaki, que en el segundo tiempo ha estado totalmente desaparecido, se equivoca Burlamaki. Viene el cambio de orientación ahora, viene buscando a Gómez que la tira hacia la izquierda, no puede trabarle Guizamón que sigue, pase largo para que corra y llega, no, no va a llegar a esa pelota abierta, hay un saque de banda. Lo mejor de Perú ha sido Chemo del Solar de alcanzar pelota, lo mejor de Perú. Espectacular. Aquí se viene a la carga Paraguay de nueva cuenta, Gómez pierde la posesión, recupera el Perú, intenta Francesco Flores, Flores con la pelota, saca y traba, fuera la banda, Wilder Viera y ahí saque de banda para Perú, que los últimos dos minutos que quedan va a ir a por todas. Sí, tiene que ir a muerte, tiene que ir a muerte el conjunto peruano porque necesita el empate, ya digamos que tiene todo jugado, mientras vemos que es posesión, precisamente saque de banda para Paraguay, que va a consumir estos últimos minutos, diría yo, con la posesión. Guillo Tomioka hace un señor Burns, perdió, pero él ganó, yo gané. Sí. Bueno, y todo sea por las cervecitas del fin de semana, todo sea por el relajo de este sábado y domingo, a veces se gana y se pierde. Qué bueno que un fin de semana uno haga lo que más le guste, y si gana plata extra, pues mejor. Está a un minuto con 10 segundos de ganar su apuesta, estimado. Saca esa pelota como puede el defensor cantero de Paraguay, la manda a territorio de nadie, devuelve de cabeza el número 4 Noriga para Perú, insiste el equipo Inca, centro, viene el centro de Guamán, muy largo, el arquero, el arquero González, atenaza el balón, se queda con el esférico, se manda al piso y se levanta pasado mañana para sacar. Así es, bueno, ya estará sumando las últimas, van 94 y monedas, creo que ya sería todo, está todo consumado para la victoria de Paraguay, a menos de que algo extraordinario ocurra. Con el centro a la área, el cabezazo hacia atrás que intentó el futbolista peruano, de espaldas, intentó Arias, se le alcanzó justamente al portero González, muy seguro este arquero González de Paraguay, en los dos partidos que le hemos relatado al combinado guaraní, el empate con Argentina y este, muy atento. Señoras y señores, felicidades, Paraguay termina el partido, es victoria guaraní aquí en Valencia, Venezuela, 7 puntos, adentro del cuadrangular final, Paraguay 1, Perú 0, Juan Felipe. Así es, victoria del equipo guaraní por la mínima, Paraguay que hizo los deberes, confirmó que está en un buen momento en ese sudamericano sub-24 y pues ya se lleva dos victorias al hilo, empezó con un empate, ahora confirmó que la victoria, la remontada entre Uruguay no fue una coincidencia. Para Perú, bueno, creo que está matemáticamente viva, pero en realidad es complicado, es complicado el presente porque tiene todavía que esperar que se den algunos resultados y los enfrentamientos directos están por debajo. Entonces, la verdad que una lástima para esta selección peruana, muy joven, hay que decirlo eso sí, una selección peruana bastante joven en la media y una selección paraguaya que demuestra que pues hay una esperanza para que en el próximo mundial o para que en el mundial en el que se juegue en casa, Paraguay tenga presentaciones mejores a nivel mundial, a nivel sudamericano. Y bueno mis cracks de gol viral, así terminamos con la edición futbolera del día, ¿crees que Perú logre acceder a la próxima ronda del certamen con Mebol? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y nos vemos en un próximo video.